Luego de haber practicado varios deportes de combate, el cesarese Claudio Andrés Maestre Rojano, joven de 19 años nacido en Patillal, escogió la disciplina de Bung Thai Kid Boxing, conocida también como boxeo tailandés. Me gustó, vine a trabajar aquí a Valladolid Par, probando suerte a estudiar y me encontré con... entrené en la liga de boxeo de aquí a Valladolid Par, no me fue muy bien, entrené en la novena artes marciales mixtas, me fue bien, luego me encontré con mi profesor actual y me dirigió al Moitai como tal. En estos momentos se encuentra buscando recursos para participar en un torneo internacional que se disputará en Brasil, luego de haberse clasificado en un nacional de este deporte que se realizó en Florencia, Caquetá. Claudio Maestre es uno de los jóvenes que fue a participar, gracias a Dios ganó por knockout en el segundo asalto, demostrando una gran habilidad, fenomenal, gracias a su alto nivel de entrenamiento, sacrificio. La mañana de este miércoles, junto a su entrenador, Claudio Maestre se acercó hasta la Secretaría de Deportes del Departamento para solicitar apoyo, pero como aún no están legalmente constituidos como liga o club, se les dificulta la operación. Tanto en Dupal como en la Secretaría de Deportes están en proceso, sí obviamente todo toca hacer un procedimiento normal, pero ante todo también buscamos a alguien que nos pueda patrocinar o quien nos apoye, para que obviamente se gestionen los viáticos, viajes y demás elementos que se necesitan para poder sacar a estos muchachos a competir. Muay Thai Kiboshi es un deporte de contacto tailandés, el cual se desarrolla con el pie por medio de técnicas combinadas de piernas y brazos. En la actualidad, esta disciplina complementa al Muay Thai junto al boxeo occidental.